¿Qué tal muchachos? Presentamos a continuación un problema de elementos recreativos de la presa Marcos. Nos damos la ruma de dados que están sobre la mesa y nos dicen cuántos puntos no podrá ver una persona que da vueltas alrededor de la mesa. Bueno, para esto lo primero que debemos darnos cuenta es lo siguiente, que los dados son idénticos y yo puedo deducir en base a los gráficos que tenemos, veamos qué caras tiene el dado. Por ejemplo, si este dado lo copio acá, aquí arriba está un punto y aquí está tres puntos. Pero, ¿qué cara estaría en este lado? A ver, veamos. Mira, por ejemplo, acá yo tengo el 1 y el 3. El 1 y el 3, ¿no es cierto? Ah, claro, profesor. Ahora mira, busca por ahí otro 1, 3. Ah, mira, nosotros decimos, aquí tengo el 1, el 2, aquí está el 4, pero al otro lado, ¿quién está el número 3? Si aquí está el 2, aquí está el 2.